Hoy celebramos la voluntad, el carácter y los valores de los auténticos forjadores del futuro, las maestras y los maestros. En el Estado de México, la vocación magisterial significa sembrar los principios, preservar los valores y construir los vínculos que unen a los mexiquenses en su diversidad. Los mexiquenses nos sentimos orgullosos de nuestro magisterio, que con gran convicción lleva de la mano a nuestras niñas, niños, jóvenes, por el camino del estudio, el aprendizaje y la superación, construyendo un mejor porvenir para todos. A todas, a todos por ese gran trabajo, por esa gran dedicación, es toda una vida dedicada a la enseñanza. Enseñar es más que un trabajo, es una escuela de vida. Y todas y todos los que están aquí presentes, pues dedican su vida entera a la enseñanza. Gracias por esa dedicación de toda una vida. Felicidades por los méritos y logros a lo largo de todos estos años. Un gran reconocimiento a ustedes.